Estamos cerrando un año excelente. Fue un año en el que hicimos historia con la creación de un nuevo convenio colectivo de trabajo sectorial para orquestas, coros y ballets. Un convenio que es y significa un verdadero reconocimiento profesional para nuestros artistas. Un convenio que pone a bailarines y músicos en el lugar que verdaderamente se merecen. En igualdad de condiciones laborales y profesionales. Un convenio que se realizó en equipo con funcionarios, gremios y artistas de la mano. Fue un excelente año y nos sentimos orgullosos de haber realizado más de 300 actividades en diferentes puntos del país. Más de 50 capacitaciones presenciales y virtuales ofrecidas por miembros de nuestros elencos estables. Nuevas oportunidades a través de audiciones y convocatorias para todos estos elencos. Viajamos y recorrimos nuestra Argentina. Avanzamos con el proyecto de la Escuela de Canto Coral e incorporamos a niños y a niñas al proyecto pedagógico gratuito y capacitamos con esta metodología a músicos formadores de todo el país. Recibimos importantes reconocimientos y premios. Llegamos al público con centenas de acciones de comunicación, notas, difusión de conciertos y piezas audiovisuales creadas especialmente para estar más cerca de todos. Se firmó el convenio de cooperación académica para crear la carrera de intérprete de danzas folclóricas y tango en la Universidad Nacional de los Artes. Nos acompañaron prestigiosos solistas, directores y coreógrafos nacionales e internacionales. Somos la Dirección Nacional de Elencos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación. Somos una gran familia integrada por cientos de artistas que tiene en su personal técnico altamente capacitado y en su muy eficiente planta administrativa los recursos imprescindibles para que podamos seguir creciendo. Y aquí estamos, siempre caminando juntos, trabajando en equipo y entregándonos con amor y profesionalismo, para que todo el pueblo argentino pueda disfrutarlos. Estamos orgullosos por el muy buen 2022 que pudimos hacer. Estamos deseosos de comenzar el 2023 mucho mejor. ¡Muy feliz año para todos!